Música Estamos en la sección de Tesselados P9 y para su creación nos apoyamos en decágonos del tipo P8 Hoy trabajaremos con este M7AJO10 De él usaremos solo la mitad de su diamante pero veamos como se desmenuza Sobreponemos la red del P8 Nos quedamos únicamente con uno de los diamantes Retiramos todo Enderezamos Recortamos Y este es el medio diamante Pasemos a la siguiente parte Este triángulo lo vamos a reproducir por isometría de rotación Tomaremos como centro la esquina superior izquierda Obtenemos la primera prototesela que es el shuriken Ahora buscaremos la segunda que va aquí al lado La guarda Para irla definiendo traemos al medio diamante Lo copiamos dos veces Les sobreponemos dos figuras aureas Una cometa y un gnomon Nos indican las partes que usaremos Borramos el resto Con estas tres piezas formamos la prototesela Tal cual lo comenté en el video anterior Trabajamos esta parte que es encima Y continuamos Ya podemos retirar sus fragmentos Y para visualizar Y para visualizar Las separamos Son el shuriken y la guarda Y por cierto Esta palabra la estoy pronunciando como esdrújula Entonces le hace falta su acento Shuriken Hay que recordar que todas las esdrújulas se acentúan Tenemos al P9 y las dos prototeselas que acabamos de definir Procedemos por invasión iniciando con los shurikens Y agregamos las guardas para completar el módulo Para trabajar correctamente retiramos algunas prototeselas Y salvo el centro a las demás piezas les aplicamos isometría de rotación Y este es el P9 del M7AJO10 que tiene un aspecto como de azotadores aglutinados Y si no entiendes la palabra los azotadores aquí en México son ese tipo de gusanos negros y peludos El segundo y último mosaico por determinar es el P9P correspondiente Hacemos la primera invasión y la segunda Lo que nos resulta es este nuevo acoplamiento de formas Se trata del P9P del M7AJO10 Y con esto espero que hayas disfrutado de estos mosaicos recién estructurados Y otra vez quédate pendiente porque en el siguiente video continuamos con más Esto es Los Apuntes El P9P del M7AJO10